Sí, estamos en el barrio Virgen de Andacoyo, en la zona norte. Sí, hace juego. Mirá vos. Usted sabe que, parece que esta zanja quedó producto de que están por hacer aquí, van a colocar los caños para las cloacas. Pero hicieron este pozo y lo dejaron así, a la deriva. ¿Y cuál es el tema? Que aquí todo el tiempo está transitando la gente que tiene que ir para el barrio Virgen del Valle, para toda esta zona, y no hay nada que advierta. La cinta perimetral de peligro da para una calle perdida, no para la calle principal. La gente que viene, por ejemplo, por Ruta 5, ingresa al barrio Virgen de Andacoyo y se topa directamente con el pozo. No hay una cinta perimetral que indique que aquí hay un pozo. Encima, en horas de la noche, aquí reina la oscuridad. Entonces, es mucho más peligroso. Nosotros, bueno, pasamos casualmente por acá con el móvil y casi lo tragamos al pozo. Gracias a Dios que mi compañero Víctor Vega es muy valiente y él advierte estas situaciones cuadras y cuadras con anticipación. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, viene en motocicleta, viene en bicicleta, inclusive en vehículos, en autos, y no lo advierten. Y no está señalizado de noche, me imagino. Claro, no está señalizado, eso es lo que llama la atención. No hay un cartel, no hay algo que pueda obstaculizar el paso tampoco. La cinta perimetral está para una calle, digamos, perdida, una callecita, un pequeño callejón, pero no para la calle principal del barrio. Así que, mucha atención a la gente que tenga que transitar por el barrio Virgen de Andacoyo, pasando, digamos, detrás del barrio Virgen del Valle, porque hay un pozo, un hoyo, una zanja de gran profundidad que puede generar una consecuencia grave aquel que se tope con ella y no se dé cuenta, ¿eh? Así que, bueno, ojalá que, bueno, que hagan rápido las cosas, acá trabajen rápido con los caños y esto se tape o coloquen algo como para obstaculizar el paso, ¿no? Bueno, perfecto, tengan mucho cuidado, depende de quiénes, de Aguasriohana. El cálculo, hacen, es para las cloacas. Para las cloacas, claro, dependen de ellos, que vayan a solucionar. Pero lo que llama la atención es que no pusieron nada, la cintita debe haber venido algún cómodo y rompió, pero del otro sector, digamos, que está al frente de mí, no tiene cinta, no hay nada. Muchos vehículos pasan por acá y se frenan de golpe porque se van con este obstáculo en el medio del camino, prácticamente. Así que hay que tener mucho cuidado.